Es sumamente importante para nosotros desde la municipalidad tener este tipo de capacitación porque sabemos el recurso humano que tenemos acá en la capital y en el interior a su vez tenemos que trabajar fuertemente con los formadores y qué mejor forma de trabajar con los número uno así que agradecer que estén presentes agradecer toda la experiencia que van a bajar a nuestros entrenadores y seguir nivelando para arriba porque esa es la idea tenemos excelentes atletas pero necesitamos aún formarnos mejor en conductas, en hábitos, en los entrenamientos invisibles así que agradecerles mucho por todo el tiempo que van a destinar hacia los nuestros Gracias Sí, profesor Bueno, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a la Federación que ha tenido la iniciativa de hacer estos cursos nivel 1 que es luego del mini atletismo el segundo paso para que los entrenadores se vayan formando Los entrenadores son los remeros que mueven el bote Sin entrenadores no existiría el deporte Entonces, si queremos que crezca el deporte en general lo que tenemos que hacer es buscar más remeros y esos son los entrenadores que esta es una parte donde hemos estado trabajando en formar entrenadores transmitiendo nuestras experiencias y el programa que propone World Athletic para la formación de entrenadores nivel 1 este es un curso que viene de la Federación Internacional no es algo que se nos ocurrió a nosotros acabo de venir de Bolivia de dar el mismo curso en Santa Cruz de la Sierra y en Cochabamba es decir, que es algo que se está dando en el mundo y bueno, hoy estamos acá en Catamarca estuvimos en otra oportunidad en Rosario en General Rodríguez, en San Luis con la misma idea sumar remeros sumar entrenadores son ellos los que van a buscar al atleta lo van a detectar lo van a desarrollar lo van a motivar y tratar de también llegar a la escuela porque el alto rendimiento en todos los países desarrollados comienza en la escuela si ahí no tenemos las habilidades básicas bien asimiladas después cuesta el doble porque perdemos las edades que son más fundamentales para poder desarrollar esas habilidades entonces esta es una manera de llegar a esos lugares es una manera de iniciar y motivar a los entrenadores que generalmente lo hacen por hobby el aportarles esto que no termina en esta capacitación queda el vínculo y a partir de ahí también queda la posibilidad de que a través del intercambio de información o después de venir a dar charlas más específicas el poder llegar a seguir creciendo